Este es el puente que conecta Leza da Palmeira con Matosinhos, dos lugares mágicos cerca de Oporto, al norte de Portugal. Y no es un puente cualquiera, se ha convertido en parte de nuestro caminar diario. Cruzamos de un lugar a otro todos los días, y en cada cruce observamos los gigantes barcos de carga, los cruceros que llegan con nuevos turistas, las gaviotas revoloteando, los autos, las bicis, las motos, los estudiantes, los abuelos, las familias, y hasta los caminantes que se dirigen a Santiago de Compostela. Todos atraviesan este puente. También nosotros cruzamos el agua, ese agua que fluye y se mueve debajo nuestro y que nos mueve. Mueve nuestras emociones, mueve nuestro andar y así también nuestras ideas. Es como una limpieza constante.